Hola chicas, para quienes me preguntaron cómo se hacía lo del laminado, les voy a hacer justamente un vídeo muy muy cortito con lo más esencial. Voy a laminar estas hojas con el laminado que le llamamos lamina BOP, es este rollo y quiero mostrarles cómo lo hacemos. Vamos a poner el papel del lado que queremos laminar, el lado que queremos ponerle el laminado va a ser este, entonces yo lo voy a poner boca abajo en mi rollo, lo voy a colocar y voy a cortar. Voy a cortar, déjenme ver de qué manera, para que ustedes lo puedan ver, más o menos a que me dé el tamaño, ok, entonces lo acomodo y tenemos unas hojas que son para ponerlo en la laminadora. Estas hojas son de la marca de Heidi Swap, ahí las compré en Amazon y sirven para proteger el plástico que va a entrar a la laminadora. Recordamos que este primer laminado que les voy a mostrar es con rollo de laminado BOP, lo pongo así como en sanduichito, lo voy a poner así que me quede bien parejito y lo voy a pasar a la laminadora. Muy bien, aquí ya estoy con la laminadora, como les había comentado ya en vídeos anteriores, yo tengo la laminadora básica de Amazon, pero bueno, pues también se puede hacer obviamente en una mink. Esta es una laminadora de 12 pulgadas y lo que voy a hacer es, ya una vez que lo tengo mis papeles puestos para meterlos a la laminadora, ya los acomodo, me fijo que no se doblen porque a veces estas esquinitas de aquí abajo se nos llegan a doblar, entonces eso es en lo que tengo un poquito más de cuidado y la voy dejando a que pase. En esta laminadora tenemos dos medidas, tiene una de 3 milímetros, déjenme moverla un poquito, tiene una medida para 3 milímetros y otra para 5. Entonces, bueno, yo regularmente siempre, siempre lo pongo en 5. Y paso mi papel, así es como va pasando. Vamos a esperar a que salga toda la lámina y les muestro cómo queda. Así es como nos queda ya fuera de laminado, ok, entonces lo que hago es que lo quito de aquí, con mucho cuidado desprendo una orillita, ok, y lo voy quitando. En este caso, bueno, yo metí, aproveché para meter dos hojas que voy a ocupar en un proyecto para hacer unos separadores, por eso es que yo aquí de una vez metí dos, pero bueno, que es para que vean... quito el protector y bueno, pues ya separo mis hojas. En este caso yo ya había laminado por un lado, ya tenía laminado una parte, me faltaba laminar la otra, entonces ahorita ya las dos están laminados por ambas partes, ¿sabe? Por ambos lados. Bueno, ahorita les voy a mostrar otro tipo de laminado, esto es laminado Bob. El laminado es este, se los voy a mostrar, es muy delgadito, es un rollo que ya en uno de los videos anteriores ya se los había yo mostrado, entonces bueno, este es una forma de laminar. Veamos la siguiente.